Hoy es un día especial por el aniversario del ministerio en el que les quiero compartir mi experiencia. Tengo 35 años de trabajar en este ministerio. Son muchas las experiencias vividas, una vida, muchas satisfacciones profesionales y personales que me ha brindado. También el trabajo ha sido arduo. Aquí se debe trabajar con mucha amistad. Somos soldados de la diplomacia que debemos reflejar en todo momento los valores de nuestro gran país, del que siempre nos debemos sentir orgullosos, aunque también manifestar nuestras necesidades e intereses. Por Costa Rica, por sus habitantes y sus instituciones, trabajamos los diplomáticos. Eso lo tenemos que recordar tiempo. Eso lo vivimos en nuestro gran trabajo con motivo de la pandemia, buscando ayuda humanitaria y repatriando costarricenses en el exterior, como ejemplo de nuestra labor cotidiana. Hola, mi nombre es José Carlos Jiménez Alpizar. Soy abogado de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y me llena de enorme orgullo y satisfacción ser parte de la conmemoración del 177 aniversario del ministerio. Indudablemente, el 9 de abril de 1844 es una fecha de altísima trascendencia dentro de la institucionalidad costarricense, pues durante la primera administración de don José María Alfaro Zamora, es creado este ministerio. Desde que tuve cierta noción de las dinámicas y los procesos internacionales, se me despertó el interés por trabajar y servir al Estado desde esta línea. Así, primero como pasante y ya luego como funcionario regular, he tenido la oportunidad de representar y defender los intereses del Estado en diversos ámbitos, colaborando además activamente en temas donde las personas requieren una especial atención y protección de sus derechos humanos. A la Cancillería la llevo en mi corazón, no solo por permitir desarrollarme integralmente como persona y profesional, sino además por permitirme ser testigo del compromiso y vocación de muchísimos funcionarios y funcionarias que, desde los diversos niveles jerárquicos y vejímenes laborales, se dirigen por una altísima mística, profesionalismo y sentido patrio. Muchas felicidades. Gracias. Estoy orgullosa de trabajar para una Cancillería en la que las mujeres se les da su lugar y ocupan cargos de alta jerarquía en que pueden desarrollar todas sus capacidades. Esas mujeres líderes me inspiran a dar lo mejor de mí cada día, porque veo que mi trabajo es tomado en cuenta y apreciado. En el corto tiempo que he tenido el privilegio de trabajar para la Cancillería, he descubierto que es un lugar en el que el trabajo de todas sus funcionarias y funcionarios es valorado por igual, sin distingo de ninguna clase. Y esa es una razón más por la que estoy orgullosa de trabajar para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. Muchas felicidades a todos y espero que sigamos trabajando por el bien del país.